Tadashi Hola amigos y amigas de YouTube y bienvenidos al laboratorio de Tadashi En la vida cotidiana, todo el mundo suele usar frases para fundamentar lo que dice pero te sorprenderá saber que muchas de las frases que usamos cotidianamente nacieron en películas por lo que hoy decidimos hacer un video de las 8 frases de películas más conocidas Número 8 Corre Forrest, Forrest Gump, 1994 Empezamos este top con una frase muy particular porque proviene de una película particular Esta simple frase hizo que el pequeño Forrest lograra hacer ello por lo que la mayoría de las personas lo conocen Correr No cabe en dudas de que Steven Spielberg nos maravilló con ET y es por ello que una frase de dicha película se hizo muy conocida Puede que sea una frase simple y está dicha de forma muy primitiva pero el significado que transmite o trata de transmitir es muy profundo Número 6 Hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana Star Wars 1977 Obviamente Star Wars no podía faltar en este top Esta franquicia nos ha dado un par de frases que hasta el día de hoy son parodiadas hasta el cansancio Número 5 Que la fuerza te acompañe Star Wars 1977 No se compara con decir hasta luego o nos vemos Esta frase más que un saludo son deseos de que todo resulte bien en tu partida Una frase nombrada en todas las películas de la saga al igual que la anterior Número 4 Hasta la vista Baby Terminator 2 1991 Aunque no es muy parodiada Esta frase marcó un antes y un después en el cine Siendo una de las frases más famosas de la saga Terminator Hasta la vista Baby Número 3 Houston tenemos un problema Apolo 13 1995 Basada en una historia real Esta película nos dejó una frase que no puede faltar en una película espacial Siendo una de las más nombradas en la lista Número 2 Volveré Terminator 1984 Esta frase fue usada por primera vez en la película Terminator Y fue dicha por Arnold Schwarzenegger Le gustó tanto que la ha usado en cada una de las películas en las que ha trabajado después de Terminator Aquí les dejamos un compilado de todas las veces que las dijo Tienes un compilado de todas las películas en la película Antes de decir el número 1 Les dejamos algunas menciones honoríficas Hakuna Matata El Rey León 1994 Veo gente muerta El Sexto Sentido 1999 Al infinito Y más allá Toy Story 1995 Creo que el número 1 ya es bastante obvio Luego de una batalla épica por la ciudad de las nubes Darth Vader toma la ventaja sobre Luke Darth Vader le da una oportunidad a Luke De que se una a él Pero como él se niega Le dice lo siguiente No hay excavatoria No me obligues a destruirte Luke Aún no comprendes tu importancia Apenas has empezado a descubrir tu poder Únete a mí Y yo completaré tu entrenamiento Con nuestras fuerzas unidas Pondremos fin a este destructivo conflicto Y traeremos orden a la galaxia Nunca me uniré a ti Si conocieras el poder del lado oscuro Obi-Wan Nunca te dijo que pasó con tu padre Me dijo lo suficiente Él me dijo que tú lo mataste No Yo soy tu padre Eso no es cierto Es imposible Busca en tus sentimientos Tú sabes que es cierto La música de fondo Que hace que la tensión vaya en aumento Más lo impactante que fue en su época Esta revelación Hacen que yo soy tu padre Dicha por Darth Vader En el imperio contra Ataca Sea una de las frases más famosas de la historia Siendo parodiada en Los Simpsons Y hasta en Toy Story 2 Hay un personaje inspirado en Darth Vader Y una escena completamente dedicada a esta frase Así que en mi opinión Y en la de muchos más Esta frase es la mejor de toda la historia del cine Hey Luke Se termino la pizza Y sabes que es lo peor Ya me comí el último pedazo Y bien Espero que les haya gustado el video Denle like Suscríbanse Díganme en los comentarios Si había una frase que no supieran Compartan el video con sus amigos Y nos vemos en otro video Desde el laboratorio de Tadashi Chao Hasta la vista Baby